Yo quisiera olvidarte Me es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo no lloro estoy Deliro con las falsillas Con que apagar tu amor, mi amor Deliro con las falsillas Con que apagar tu amor, mi amor Si yo quisiera tenerte a mi lado Todo el día De mis ocultos amores Paloma te contaría Pero es inútil mi anhelo Jamás, jamás Vivo solo para amarte Callado y triste Llorar, llorar Vivo solo para amarte Callado y triste Llorar, llorar Me han dicho que no me quieres Pero eso no es su motivo Me privas de tu mirada Mi alma y sin ella no vivo Voy a esconderme a una selva Solo a llorar Pueda ser que en mi destierro Tus ojos negros puedan olvidar Pueda ser que en mi destierro Tus ojos negros puedan olvidar Día de mañana Día de mañanita Al cielo azul Quiré, quiré Contemplando a las estrellas A la más bella Le pregunté Si hay un llana Que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedir por él Al Dios, te adoro Su resignación Para pedir por él Al Dios, te adoro Su resignación Amén 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 Amén